Buenas noches, después de un gran éxito en España y otros países, bien en Uruguay y solo por tres funciones. Les hablo de la obra teatral Gatomaquia, y para quienes quieran verla, es solo cuestión de acercarse por el Teatro El Galpón. Bueno Lucía, tenés razón, algo para ti específicamente de los dos estrenos. Ya que te gustan las comedias románticas, presta atención a este compilado. Para despedirme un poco de música, es la ilusión que tenían es Larva Noa Carrero con su nuevo material discográfico en DVD. El turismo rural podrá contar en el futuro con exoneraciones impositivas si se concreta un proyecto de estudio del Poder Ejecutivo que impulsa a las empresas dedicadas a este segmento. Y un informe especial de nuestro corresponsal, que hoy supo estar por acá y me lo perdí, Rodi Silva. Una edición del encuentro de clarinetes de Montevideo, pero si se lo perdieron, a no preocuparse, porque aún hay tiempo hasta este miércoles con un gran cierre en el Palacio Legislativo. Antes de despedirme, por hoy una opción teatral de la mano de la compañía Italia Fausta con protagonistas como Humberto de Vargas, Victoria Rodríguez y Nidia Telles. Está en el Teatro del Anglo y se titula Al Encuentro de las Tres Marías. Ahora novedades cinematográficas, pero que no lo respectan a estrenos precisamente. Presten atención a los fanáticos de Uma Thurman y Jennifer Aniston sobre lo que viene ahora. Lo comentaba Daniel, un accidente espectacular se registró en Pando y lo que veremos a continuación son las imágenes a bordo y el diálogo que mantuvieron piloto y copiloto, pero más adelante los detalles llegarán con Federico Paz. ¿Qué tal? Buenas noches, buen comienzo de semana. Y si ya están haciendo programa para estos días, les sugiero música para el miércoles. Es Francis Andreu y sus tangos en la cava del Bartabaré. ¿Cómo les va? Les traje un plan para los domingos y lindo para compartirlo con los más pequeños de la casa. Es Cenicienta con el ballet de Montevideo. Ahora un homenaje a Cita Rosa en una propuesta de danza contemporánea. Es la novedad de fin de semana en el Teatro Solís. Compartamos juntos esta entrevista. Muchas gracias Elsa. Buenas noches. Ante todo, para el comienzo una propuesta tanguera que se da en simultáneo en ambas orillas, en Argentina y en Uruguay. A propósito de esto, hicimos esta entrevista para que sepan un poco más.